¡Antes libertad! ¡Antes libertad! ¡Antes libertad! ¡Antes libertad! ¡Viva el Sar! ¡Vora va! Después de 40 años de democracia, estamos volviendo al año 78, año 77, año 76, pidiendo amnistía para los presos. Estamos en Mendavia, donde el Sindicato de los Trabajadores Andaluces y el Sindicato LAB van a ofrecer una conferencia sobre represión sindical y el caso de Andrés Bodalo. Diego Cañamero, uno de los dirigentes más carismáticos del SAT, llega desde Madrid, donde el sindicato desarrolla una huelga de hambre en la Puerta del Sol. Estamos en Mendavia, no sé si conocías esta localidad, Navarra. No. Muy famosa por sus pimientos y sus espárragos. Por eso sí que era conocida, pero he comido los pimientos y los espárragos, de hecho me voy a llevar unos espárragos hoy, pero no, no conocía el pueblo. Esparragos recogidos por manos andaluzas, gente que viene todos los años aquí a sacarse el curro. Efectivamente, y gente que además de sacarse el curro sigue siendo militante y sigue haciendo una aportación y se meten en la embajada de no solo trabajar hoy todo el día, luego también montar un acto de denuncia. Bueno, o sea, por lo tanto, doble trabajo y el segundo seguro que mucho más agradecido que el primero. Llevamos un mes, pero trabajando, ¿no? Las mujeres para el, los hombres trabajando en el espárrago. ¿Y que venís muchos años aquí? Pues yo sigo aquí desde que tenía tres años. ¿Tres años? Sí, llevo viniendo seis meses al año. Estamos tres meses ahora en la temporada del espárrago y tres en la temporada del pimiento, que es, venimos a la fruta y al pimiento. Duro dejarte a tu familia, más que no, porque venís a trabajar, trabajaste, hay que trabajar lo mismo aquí que donde vayas. Lo duro es dejarte a tu familia tan lejos, tantos kilómetros. Para luego, para lo que hemos venido este año también, que estamos, que no está la cosa muy bien, pero bueno. ¿Cómo son las condiciones de, vuestras condiciones de trabajo? Las mías, bien. Yo estoy en las fábricas, yo trabajo, yo bien. ¿Los del campo? Bueno, ahí van. Cada día tienen menos, menos posibilidades a las cosas y cada día les exigen más. ¿Y aquí en Mendavia cómo, cómo recibe la gente de aquí? A nosotros por ahora muy bien, porque es como si fuera nuestro pueblo. Llevamos 14 años aquí, a mí llevan viéndome desde pequeña la gente, yo me llevo bien con todo el mundo. Muy contentos de que vengan nuestros compañeros a luchar por un compañero que no se merece estar donde está, que está pasando mucho en su familia, porque es injusto, porque lo han hecho injustamente. La movilización está siendo muy potente, ¿no?, para el tema de Andrés. Andrés, muy fuerte, como nunca, nunca se ha visto Andalucía. Muy arriba, mucha gente, sobre todo, vamos, gente que no te esperaba ver en la manifestación, que se ha animado y ha salido a la calle. Unida hacia la libertad, al rey libertad, a la 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 rey libertad. ¡Liberto! 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 ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Bien? ¿Habéis hecho bien el viaje? Sí, un poquito cansadillo, pero bueno. Un poco cansado. Encima no habéis podido parar ni para comer nada ni nada. Claro, comer no podemos comer. Esto está en huelga de hambre. Estamos en huelga de hambre y ya está. Pues además, mira tú con lo flaquillo que eres también, que te vas a quedar... Bueno, pero yo estoy bien. Ya la gente de campo son fuertes, ¿eh? Hoy venís aquí a hablar a Mendavia sobre represión sindical. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de represión sindical contra el sindicato o contra el pueblo trabajador andaluz? Bueno, estamos hablando de una cosa seria, ¿no? Porque, sí, después de 40 años de democracia, estamos volviendo al año 78, año 77, año 76, ¿no? Pidiendo amnistía para los presos. Eso ya, yo creo que la democracia ha empezado a funcionar al revés. O quien gestiona la democracia, ¿no? Porque un trabajador, como Andrés Bodo en este caso, y otros tantos compañeros que también están imputados, y como Alfons en Madrid y tal, hay otros compañeros, o incluso en el País Vasco, ¿no? Que vayan a la cárcel por reivindicar su derecho, por reivindicar, fundamentalmente, democracia, libertad, justicia... A mí me parece que eso lo están cogiendo un poco al revés de todo, ¿no? Yo creo que el tema de Andrés Bodo es un escamiento a la lucha del SAC en Andalucía. El SAC es un sindicato que no se doblega, un sindicato a pie de tajo, un sindicato sencillo, pero un sindicato que ocupa los bancos, un sindicato que denuncia el hambre en Andalucía, o que denuncia la injusticia, o que pide que retire las peonas para los generos que puedan cobrar el subsidio agrario. Y entonces eso es un ejemplo que está cundiendo en muchos sitios y no tienen ganas, porque el SAC también posibilitó con mucha fuerza las marchas de la dignidad de un millón de personas en Madrid. Entonces Andrés ha sido un poco el cabeza de turco, ¿no? Han cogido, la han acusado de cosas que no son para meterlo en la cárcel, porque no pueden meter en la cárcel a una persona por manifestarse. Entonces le tienen que acusar de otra cosa, tienen que inventarse una mentira, una calunia. Entonces lo han criminalizado, lo han situado ante la opinión pública como un violento para justificar esa condena de tres años y medio, que no tiene por dónde cogerla. Esa condena no tiene por dónde cogerla. Hasta el alcalde y el consejero de Joda han firmado ya el indulto, han dicho que están de acuerdo con el indulto. También es verdad, ha sido porque el pueblo se le ha volcado y se le ha manifestado en contra. Y entonces, pero bueno, lo han hecho. Por mucha rivalidad política que haya, pues la verdad que lo han hecho, ¿no? Entonces lo que estamos ahora mismo haciendo es una huelga de hambre que ha empezado el día 16, pero que llevamos 50 días, 50 días luchando. Hemos hecho un campamento por la libertad de Andrés en Jaén, después nos trasladamos a la cárcel, de la cárcel a Joda, y de Joda salimos el día 4 andando hacia Madrid. Hemos recorrido cerca de 300 kilómetros, con lluvia, con malas condiciones, pero hemos llegado a la Puerta del Sol, y allí estamos. Y no nos vamos sin que Andrés nos salga de la cárcel. ¿Por qué ese ataque tan continuo al sindicato, al SAT? ¿Os tienen miedo? Bueno, yo creo que el poder, cuando ve peligrar su interés, pues tiene muchas fórmulas para atacar. Y entonces la represión es un arma que tiene, que no es nueva, que es de toda la vida, y entonces utilizan la represión. Utilizan la mentira, la disinformación, las calunnias, el engaño, pero cuando no pueden con todo eso, cuando lo sacan los tertulianos estos un poco lindas y el otro diciendo tonterías, entonces, como no pueden con eso, la represión dura y pura, ¿no? ¿Para qué? Para que no cunda el ejemplo, para amordazar a la gente, para asustarla, para que la gente no luche, para que la gente se quede en sus casas, para que la gente sea sumisa. Eso intenta el poder, la he utilizado siempre. Pero con nosotros, y con muchos colectivos, con nosotros se equivocan. Y con muchos colectivos también. Así llevan 40 años, intentando amedrantarnos y intentarnos con murtas, con juicios, pero no van a poder con nosotros, porque la justicia, para nosotros, no tiene precio. ¿Cuál tiene que ser el papel del sindicato combativo en esta situación de crisis política, económica y social? Tomar las calles y las plazas. Esos son los parlamentos de la clase obrera. Son los parlamentos del pueblo, las calles y las plazas. Si no tomamos las calles y las plazas y solamente confiamos en el cambio político, no es posible. Ahora bien, si las plazas y las calles van generando un proyecto político que nos represente en el Parlamento, que haya un hilo conductor, estaremos de acuerdo. Pero si las calles dejan de luchar y las plazas dejan de estar llenas de trabajadores, de ciudadanos, la mayoría de la sociedad luchando, no cambiamos nada. Pues son quietos, ríos a esta plaza, a Mendavia, a Ana Farroa, a Euskal Herria y venga, adentro. Muchas gracias. Bueno, y ahora lo que vamos a intentar es darle este pin de Aota, que todos podéis conseguir por un euro y medio, pero nosotros lo vamos a regalar a Diego. Te vamos a hacer un regalo para que te lleves de nuestro medio de comunicación, de Aota.info, un regalo para que os llevéis un recuerdo. Esta no, esta no. Muchas gracias. Es que es que es que es Uri. Bueno, Diego. Nos despedimos desde Mendavia, a Ocha.info, el periodismo jornalero. Él ha echado un grito bueno. ¡Andre, libertad! ¡Andre, libertad! ¡Andre, libertad! ¡Andre, libertad! ¡Andre, libertad! Aota.info Aota.info